Bienvenidos al canal, soy Walter Alcestia y como siempre te traigo un nuevo contenido para disfrutar. Deja un buen like y tu comentario que te ha parecido este contenido, suscríbete al canal que es gratis y saludos a todos mis suscriptores. Amigas y amigos, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Suscríbete al canal! 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 What the hell did I do to you, man? Smell like shit coming out of here. What the heck's your problem, dude? Don't screw yourself. Drop. Ah, you're dead. You're a big fucking germ. I don't like your vibe, man. You can suck me. They're down. Look out. What the fuck are you doing here? You gotta be a passion like a dick. Die, die, die. Die, die. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.